qué tal amigos qué tal buenas tardes gracias por acompañarme en esta tarde de sábado sábado 17 de septiembre de 2022 le agradezco a todos los que desde muy temprano y verdaderamente muy temprano están escribiendo en este chat haciéndose presentes para esta esta transmisión les agradezco muchísimo muchísimo de veras infinitamente el que me den la posibilidad de platicar con ustedes en esta tarde de sábado de descanso de puente largo y pues vamos a platicar porque hoy es sábados súper sábado de narcos desde que le agradezco muchísimo a quienes están desde muy temprano desde muy temprano déjeme decirle que hay gente que desde muy temprano estuvo ya escribiendo por supuesto le agradezco muchísimo muchísimo como siempre a mi querida norma aguilar a doña hortencia volverá y por supuesto a la maestra en la plaza todo el respaldo todo el apoyo que me dan para poder hacer posibles estas transmisiones y que estos espacios comunicativos que no tienen otra intención más que la de informar y distraerle a usted pues se puedan se puedan seguir dando y puedan ser posibles todos los días de la semana acuérdese que estamos en este canal de lunes a viernes de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados estamos de las 4 a las 5 de la tarde acuérdese que del lunes a viernes pues manejamos la información general hacemos un análisis informativo con relación a lo que está sucediendo en el mundo en méxico concretamente con relación al mundo de las conferencias mañaneras del presidente andrés manuel lópez obrador y los sábados son súper sábados de narcos acuérdese que contamos estas historias de narcotraficantes estas historias de leyendas para que no es con el solo afán de distraerlo a usted de informarles sino también con el afán de conocer estas leyendas del mundo negro del narcotráfico y de la mafia con la intención solamente de que no se nos olviden de nuestras memorias y podamos evitar en lo sucesivo dentro de la sociedad fenómenos como estos no es no es una antología de la delincuencia como algunos lo han dicho no se trata tampoco de vanagloriarnos por ello ni de exhibirlos tampoco se trata únicamente de tomar estos hechos informativos en su justa dimensión así es de que le agradezco muchísimo muchísimo que esté usted en este espacio que usted usted con nosotros apoyándonos en esta transmisión como doña beatriz cisneros gracias doña beatriz gracias por el respaldo por el apoyo económico que nos brinda y créanme que esto sirve que esto sirve por supuesto para seguir echándole ganas a este a estos temas le agradezco muchísimo a todos los que desde muy temprano comenzaron ya a escribir como doña alejandra bravo que dice jesús de mi vida ya no eres ya eres todo un rock star tantos mensajes que ya ni me ves nos vemos a las cuatro nombres ni me digas eso mi querida alejandra bravo sabes que te quiero mucho y estás muy muy presente por supuesto que nos estamos viendo seguramente muy pronto por allá por los ángeles california gracias también a don frank telvi gracias mi querido amigo frank telvi gracias por su apoyo su colaboración créame que es muy muy importante y ayuda de mucho le agradezco también a locochón que desde muy temprano está aquí escribiendo también y dice que no se lo pierde pues ya espero que estés por aquí mi querido locochón dice locochón a la misma hora hoy o sea a las cuatro de la tarde van a pasar en la octava la entrevista que le hicieron a jesús leemos pues sí se cruzaron los cables por ahí la octava me entrevistó la semana hice una entrevista muy soft muy a gusto muy tranquila y la iban a poner hoy a las cuatro de la tarde justamente a esta hora pero yo les recomiendo si puede verla verla después de que estemos aquí platicando y le echamos para adelante de todas formas aquí aquí quedan las reservas comunicacionales no se nos pierden aquí siguen así de que pues va a haber una entrevista mía en la octava y si no la si no la vea ya yo se la subo mañana mismo aquí en este espacio para que usted también no se la pierda y pueda estar al pendiente de todo le agradezco muchísimo gracias locochón gracias a mi querido guillermo a mi paisano guillermo enrique aguilar domínguez le mando un fuerte abrazo dice excelente sábado maestro leemos gracias gracias mi querido guillermo enrique aguilar domínguez te abrazo con mucho cariño hasta donde andes hasta allá hasta por la piedad michoacán seguramente dice doña beatriz cisneros esperando primera vez en vivo saludos abrazos de parte de be cisneros gracias beatriz cisneros gracias le agradezco muchísimo el respaldo y el apoyo don alonso galvez dice saludos a todas las comunidades desde el antiguo defectuoso hoy ciudad de méxico s a de cb gracias a bisques mancerita abrazos abrazos mi querido alonso galvez gracias por tu presencia gracias por tu apoyo por tu comentario por supuesto no ya maestra la maestra y na plaza reportándose buenas tardes maestra dice que dio jesús bonito sábado gracias igual también para doña hortencia que se reporta también muy temprano y le contesta beatriz cisneros gracias por tu apoyo gracias beatriz pues aquí aquí vamos oigan fíjense que no me quiero perder en los saludos por supuesto hay saludos muy importantes que hay que responderles me están haciendo favor en ello de responder mi querida ina plaza mi querida hortencia y doña norma aguilar por cierto le mando un saludo con todo mi cariño a mi querido edgar tobar con todo con todo mi cariño sabe todo lo que se le quiere y pues bueno gracias doña maría teresa mendizábal también dice excelente fin de semana un abrazo para norma hortencia e ina gracias maría teresa mendizábal gracias por su apoyo claudia weich dice a la espera de esta nueva emisión de súper sábado un cordial saludo maestro lemos señorita norma ina y hortencia gracias doña claudia weich gracias por su apoyo y por su colaboración dice alejandro garcía muy buenas tardes maestro lemos cuando habla de los cárteles que extorsionaban en el oriente del estado de michoacán en citaco a que cuando hablo de los cárteles que extorsionaban en allá en el oriente de michoacán en tuxpan en michoacán en tuxpan ciudad hidalgo por citácuaro fíjate que ese es un tema bien interesante alejandro garcía lo vamos a dejar también por supuesto para un sábado se me están acumulando mucho ya tengo muchos compromisos con la gente que me pide que intervenga con prácticas de este tipo pero sé que hablar de los cárteles y es el cártel de la familia y el cártel de los caballos templarios concretamente de los que tenemos que hablar que extorsionaban en esa parte donde hay mucha relación de estos cárteles con grupos políticos con funcionarios públicos con gobiernos municipales completos incluso hay hay una intervención muy directa en el asesinato de algunos periodistas entonces si es necesario alejandro garcía vamos a practicar de esto un sábado y si hay tiempo seguramente hacemos un programa extraordinario un día de estos por la tarde porque quiero platicarles seguir platicando esto y estoy estoy organizándome para también entre semana por las tardes o noches hacer una especie de también de este de este tipo de reflexiones informativas y seguramente allí estaremos hablando con ustedes por lo pronto les recuerdo que transmito a través de este canal y también tengo un canal alterno que es como respaldo a este que les invito a que se suscriban quienes no se han suscrito se llama crónicas negras j jesús lemus también me ayudan mucho si se pueden este agregar también a la suscripción del otro porque los dos canales voy a estar transmitiendo en el próximo próximamente próximamente traigo un proyecto y se los platico traigo un proyecto de comenzar a platicar hay un libro hay un libro que yo escribí en el dos mil catorce que se llama cara de diablo y ya me voy con esto el libro cara de diablo lo escribí en el dos mil catorce es un libro que se difundió muy 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 poco se escribió bueno lo escribir después de hacer una investigación sobre la nueva jerusalén como estaba una secta religiosa gobernando a esa localidad de michoacán allá en turicato y expongo de manera precisa casi de manera novelesca una crónica de lo que fueron los hechos que terminan con hechos violentos sanguinarios asesinatos hay secuestros pero sobre todo hay un gran dominio de un grupo de sacerdotes que controlan la mentalidad la mente a través del miedo de más de 35 mil habitantes de michoacán es la historia de papá nabor en la historia de la vidente salomé y en la historia de cuando la virgen dicen que se apareció en las tierras de michoacán esa historia esa historia la cuento le digo en ese libro cara de diablo es un libro que está muy poco difundido se hicieron un tiraje muy pequeño acaso fueron dos mil ejemplares los que se sacaron y de esos dos mil ejemplares la editorial ya no quiero decir ni el nombre de la editorial de aquel tiempo pues realmente difundió a lo mejor 500 libros muy pocos libros se vendieron muy pocos libros pero ese libro lo quiero estar leyendo un capítulo al menos por semana a través de crónicas negras a través de este espacio y por eso le digo estoy pensando en tener un espacio para que podamos estar en contacto usted y yo usted dice yo dos entre semana pero bueno sin más ni más vámonos vámonos dice buenas tardes gabriel gloria martínez dos buenas tardes sin más ni más pues vámonos a mire preguntaba este gabriel garcilaso preguntaba gabriel garcilaso que él fue uno de los que ganaron el uno de los de los diez ganadores del libro jaque a peña nieto y qué pasó que qué noticias tenemos mi querido gabriel garcilaso dice norma guilar lo siguiente el libro te lo envié pero me lo regresaron porque sobraba la s te mando varios te mandé varios mensajes y no recibí respuesta amigo que me escribas a mi correo si le puedes escribir mi querido gabriel garcilaso para que te pongas de acuerdo la entrega de ese libro que se que se le devolvió se nos devolvió después de que se te había enviado escríbele por favor a norma para que le des tus datos correctos aquí a este correo a norma hermosillo sonora 22 arroba hotmail.com para que puedas tener tener el libro de el fiscal imperial es el fiscal imperial el que bueno lo ganaste recuerdo que los sorteamos diez libros y pues tú fuiste uno de los ganadores entonces para que te llegue puntual mi querido gabriel garcilaso que te parece si le escribes a norma a este correo que aparece aquí en la pantalla con muchísimo gusto con muchísimo gusto te lo volvemos a mandar gracias gracias pues bueno vamos a vamos a darle oiga fíjese que le quiero platicar de un de un caso como le decía al principio no es para hacer apología del delito es únicamente para darle a conocer a usted como yo conocí a muchos de los presos a muchos de las figuras mediáticas del mundo criminal que hoy están en boga los conocí en la cárcel yo estuve preso en la cárcel de puente grande del 2000 de mayo del 2008 a mayo del 2013 fui encarcelado se lo practico así sucintamente fui encarcelado por una venganza de felipe calderón después de que comencé a publicar en un periódico de mi propiedad allá en la piedad michoacán sobre las relaciones de luisa maría calderón enojosa conservando gómez martínez la tuta justo cuando comenzaba la guerra contra el narcotráfico esta guerra que todavía hasta el día de hoy nos tiene a los mexicanos envueltos en una ola de violencia esa historia que yo contaba que yo dije que yo denuncié las relaciones de relación del narco que tenía luisa maría calderón enojosa conservando gómez martínez pues hizo únicamente despertar la ira del presidente alcohólico felipe calderón y felipe calderón le ordena lo supe después de investigándolo le ordena felipe calderón a genaro garcía luna que me cree una una historia criminal para poder este llevarme a la prisión y pero antes la intención era asesinarme me secuestró un grupo de policías judiciales de guanajuato da cargo del comandante ángel ruiz carrillo y él fue el que me llevó para que me para que me asesinarán me entregó a un grupo del cártel de los zetas dios es muy grande dios es muy grande y no me ejecutaron en forma inmediata después el comandante va y me rescata el mismo porque me estaban reclamando que me presentarán con vida por parte de reporteros sin frontera que me representaban con vida en la procuraduría de justicia de guanajuato el gobernador de guanajuato ángel oliva ramírez dio la instrucción de que si todavía no me habían asesinado así que me trajeran me llevaran a la procuraduría y me abrían el proceso y fue cuando felipe calderón le instruye a general garcía luna que me cree una historia criminal para que me refundan en la cárcel y general garcía luna presto como era siempre pues le hace hace una historia en la que refiere que yo soy miembro del grupo de la familia michoacana establece que yo soy jefe de la familia michoacana incluso que yo estaba por encima de servando gómez martínez la tuta y que yo era el verdadero capo de capos y que yo estaba delinquiendo michoacán y yo fui de repente de la noche a la mañana un objetivo peligrosísimo de acuerdo a la visión de genaro garcía luna y esto hizo esto hizo que crearan una historia fantasiosa en torno a mi persona que fue dictada por el ministerio público y es una historia de mi criminalidad de mi supuesta criminalidad en la que dice el gobierno federal que yo soy un un objetivo potencial de la guerra de narco contra el narcotráfico y por eso me recluyen en la cárcel de puente grande eso es lo que me lleva un día platicamos por supuesto a detalle cuál es la historia que me creó genaro garcía luna que una historia que cabe en un expediente que se contiene en ocho cajas de huevo ocho cajas de huevo bachoco así de esas grandotas ahí en ese ahí es donde cabe todo mi expediente criminal que hizo genaro garcía luna y eso es lo que hace que me lleven a la cárcel de puente grande en puente grande le digo conocía muchos narcotraficantes de los que le he venido dando cuenta más recientemente a usted y de los que hoy hoy quiero platicar le la intención de darle a conocer como le digo la vida de estos narcotraficantes es únicamente compartir periodísticamente como yo observé como yo conocí como yo conviví y qué fue lo que vi de aquellos personajes del mundo de la criminalidad no se trata de hacer este analogía perdón no se trata de hacer apología de la delincuencia se trata únicamente de establecer parámetros informativos para conocer más allá a estos personajes por eso hoy en súper sábados de narco le quiero platicar gracias yasmín palomino que fue la que bautizó así el programa yasmín palomino le agradezco mucho un abrazo hasta donde esté en este súper sábado de narcos le quiero platicar de un delincuente famosísimo de que muchos muchos este de la audiencia mucha gente de la audiencia me ha estado pidiendo que les platique cómo lo vi cómo lo sentí cómo conocí a este a este delincuente se desliza él no está tanto en el narcotráfico sino más bien en la delincuencia organizada y estamos hablando lo voy a repetir únicamente lo voy a decir una solamente una vez para que no me sancionen el el canal si se trata del mocho orejas de él de él es justamente del que hoy les quiero platicar y del cómo yo lo conocí y cómo era dentro de la cárcel de puente grande cuando estuvimos recluidos ahí los dos que hubo un tiempo en el que coincidimos en el área del centro de observación y clasificación por eso quiero platicar esta tarde esta tarde sobre justamente este el peligroso peligroso delincuente sé que hay víctimas que sufrieron a manos de él y por lo tanto por respeto a esas víctimas voy a omitir contar episodios particulares de de los secuestros como se dieron hablaré más bien de su personalidad y de cómo era este secuestrador el más famoso creo yo de la historia de méxico al que conocí en la cárcel de puente grande cuando me recluyeron en el centro federal de redactación social número 2 de occidente en puente grande jalisco sabía que esa era una cárcel especial pero nunca imaginé que lo fuera tanto como después descubrí tras conocer a cada uno de los que estaban allí como yo acosados de graves delitos y pendiendo sobre sus cabezas sentencias de 20 años hacia arriba el 27 de mayo del 2008 ingresé al centro de observación y clasificación el famoso c o c como lo establece el protocolo de las cárceles federales con la recomendación del juez roberto suárez muñoz de recibir una reeducación y una terapia de readecuación de la conducta por espacio de seis años según me informaron al entrar fui asignado al área del aislamiento por ese periodo me aislaron me privaron de todo me mantuvieron una celda totalmente de todo me trasladaron al pasillo 3 a la celda número 305 que para efectos prácticos de los oficiales era la número 5 de ese corredor a sólo un aposento de distancia de las temidas celdas de castigo también conocidas como las acolchonadas la cercanía con dichos espacios me dio una idea clara de la forma en que se trata a los internos de la cárcel federal que tienen la forma en que se que que perdón la cercanía con dichos espacios me dio una idea clara de la forma en que se trata a los internos de la cárcel federal que tienen una consigna especial de sus juzgadores o de los agentes del ministerio público al primer día de mi ingreso desde la cama de piedra en la que me mantenía recostado al filo de las dos de la mañana pude darme cuenta de cómo torturaban a un interno que a gritos suplicaba que dejaban que dejaran de aplicarle los toques con la chicharra literalmente aullaba de dolor y sus alaridos sólo opacados por la por el ladrar de los perros rebotaban en el eco de los pasillos tras casi dos horas de que entre unos cinco y ocho agentes de seguridad interna todos ocultando sus rostros con pasamontañas lo tundieron a golpes el infortunado preso quedó privado por el martirio que le habían infligido y sólo se alcanzaba a escuchar su respiración agitada entre sollozos y palabras balbuceantes ininteligibles pero que evidenciaban la forma y el trato inhumano que imperaban al interior de la cárcel federal de puente grande todos los que estábamos en ese pasillo obviamente no hacíamos nos hacíamos los dormidos cuando en realidad sufriamos casi igual que el torturado en turno con la severa advertencia de padecer la misma suerte si alguien osaba levantarse de la cama para dirigirse a la reja e intentar mirar lo que estaba sucediendo a su retirada los oficiales encapuchados salieron en tropel del lugar con la con la consigna cumplida de abandonar medio muerto aquel infortunado preso y dejar tras de sí una estela de gas lacrimógeno que hizo imposible dormir a los que estábamos esa noche ahí como si no hubiera bastado el temor sembrado al presenciar la hazaña con la que se golpea y se tortura a la menor provocación dentro de la cárcel el golpeado el preso aquel torturado lo supe al día siguiente al pase de lista era daniel arismendi lópez que ya se encontraba sentenciado a más de 390 años de prisión por diversos delitos entre ellos el de secuestro daniel arismendi fue llevado al área de segregación según lo comentó con alguien que desde la celda 301 le preguntó cómo se encontraba ese alguien era jesús loya un secuestrador de sinaloa que también purgaba una sentencia de 25 años de prisión pero que se hallaba segregado en el área del coc al parecer porque padecía hepatitis jesús jesús loya en ese tiempo ya con 11 años de prisión tenía más agudo los sentidos y pudo darse cuenta perfectamente bien de quién era el nuevo inquilino de ese pasillo una vez que pasaron la lista a las 6 de la mañana por eso no se le hizo difícil indagar y ponerse a las órdenes aunque sólo por cortesía del valpuleado interno que no dejaba de toser por los golpes recibidos en el pecho y por el ambiente enrarecido que produjo el gas lacrimógeno aún presente en el sitio por la falta de ventilación yo escuché el nombre de daniel arismendi lópez y lo asocié en forma inmediata con el mote del mocha orejas alias que acuñaron los noticiarios televisivos la noche del 17 de agosto de 1998 cuando se informó que a las siete de la tarde de ese día elementos de la policía judicial del estado de méxico en el municipio de naucalpan lograron detener a quien se le señalaba como el líder de una temible banda de secuestradores a daniel arismendi lópez lo detuvieron cuando salía de su domicilio los noticieros aseguraron que no puso resistencia y que junto a él fueron aprendidos otros miembros de su banda durante un cateo en el domicilio de daniel arismendi se aseguraron 30 millones de pesos de aquellos pesos 600 centenarios y más de 500 mil dólares estadounidenses la noticia se difundió a través de una conferencia de prensa que encabezó jorge madrazo cuellar entonces procurador general de la república arismendi fue recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano antes almoloya de juárez y posteriormente enviado a la cárcel federal de puente grande en el estado de jalisco después del pase de lista a las seis de la mañana a todos los presos se nos ordenaba que deberíamos bañarnos y el baño era con agua helada se hacía frío y con agua hirviendo se hacía calor enseguida se establecía un estado de alerta entre todos los presos y se nos obligaba a permanecer de pie junto a la reja para que recibiéramos la charola del desayuno cuando había desayuno en ese momento y sólo en algunas ocasiones se le permitía establecer a los presos se nos permitía establecer a los presos un breve diálogo en el área de ceoce de la cárcel federal de puente grande por normatividad sólo se admite un interno en cada una de las celdas las celdas medían dos metros de ancho por tres de largo todas tenían una ventana que daba hacia el patio en el interior de cada celda había una cama de piedra un lavabo una regadera una mesa de concreto y un retrete esa era toda la comodidad de la que se podía gozar en aquellos espacios estaba prohibido los objetos personales personales nadie podía tener un libro una libreta o un lápiz lo único que se poseía era el uniforme que a veces uno portaba en el mejor de los casos porque habíamos presos a los que se nos privó de ese derecho y se nos obligó a permanecer totalmente desnudos durante meses en el sector de observación y clasificación de los cinco pasillos que lo conformaban uno estaba reservado para aislar a los presos conflictivos enfermos o que llevaban recomendación del juez como fue mi caso para conducirlos al extremo de su condición humana los mantenía nos mantenían aislados y privados de cualquier acto u objeto que implicara confort a ese pasillo los oficiales y el personal de enfermería le llamaban el pasillo de los locos o de los encuerados donde no se nos permitía nada ni siquiera usar uniforme mucho menos utilizar zapatos mi celda se ubicaba a sólo dos de distancia de la celda del famoso secuestrador únicamente la dividía el espacio reservado de otro recluso que estaba en aislamiento también recién egresado al penal de puente grande quien esperaba sus estudios de criminalística para ser asignado a la población se trataba de alejandro valencia garcía cuando escuché en la pista en el pase de lista que el guardia gritaba el nombre de arismendi lópez y luego en contraste la tímida voz del interno respondió con su nombre de pila daniel algo se removió en mí que me impulsó a hacerle un par de preguntas una vez que se retiraron los guardias y estábamos fuera del baño pero jesús loya se me adelantó y comenzó el diálogo ese mi dani qué tal le cayó el baño se aventuró a expresar entre curioso y servicial apenas te debe estar cayendo a toda madre el agua fría para calmarte los dolores de la madriza de anoche ni creas está toda madre el agua se me hace que está más calientita que allá en las celdas tapadas en donde vivo tú quién eres le preguntó arismendi estoy aquí en la celda 1 soy jesús loya de sinaloa estaba en el módulo 8 de población pero me trajeron para acá porque me aventé un trompo con un vato que se siente muy cabrón y me dio chance un oficial de tirarnos unas trompadas pero el güey se reajó y nos llevaron al consejo y dijo que a la mala me le aventé en el comedor pero fue a la buena fue derecho el tiro me dio un tres meses de aislamiento y aquí estoy pagándola pero ya casi ya casi termino y me regreso a la población y cuántos años te echaron preguntó daniela arismendi como midiendo el terreno porque si estás en el módulo 8 ya tiene sentencia vengo por secuestro respondió jesús loya pero tú eres el maestro de todos me dieron 25 años pero ya les llevo pagados casi la mitad ya me eché 11 años aquí y pienso que sólo les hago otros cinco más a lo mucho y me ando yendo con beneficios porque vengo con la ley anterior en donde todavía pagas pagabas con sólo el 60 por ciento de la sentencia y en donde le pega en donde le pegabas tú siguió investigando daniela arismendi antes de soltar la respuesta a la pregunta que inició porque me imagino que has de haber trabajado recio para estar en esta puta cárcel yo le pegaba en la zona de culiacán explicó jesús loya sólo que la cagué en una sociedad que hice con unos putos de la policía ministerial al principio si nos estaba yendo a toda madre porque le estábamos pegando a los empresarios pero luego ellos los policías ministeriales me pusieron dos o tres jales buenos pero eran hijos de políticos y ahí fue en donde valió madre porque ellos mismos me agarraron luego de pegarle al gobernador secuestramos a su hermano y fuimos y fueron mis propios socios los que se me voltearon y terminaron por entregarme por quedar bien con el puto gobernador ya ves cómo son de mierda los policías se embarran hasta el cuello y luego buscan otro pendejo que se las pague y por eso chillas le soltó al paso de la conversación a arismendi al sentir el lamento que se veía venir aguántala como machín que eres o que también eres inocente como todos los que están aquí pues la neta yo si me la comí y ahora le estoy pagando y no estoy chillando sólo te digo que caí por pendejo por haber confiado en unos putos policías que son más cochinos que cualquiera de los que estamos aquí pero a poco tú si te reconociste la primera que mochaste todas esas orejas que dicen en las noticias pues a la primera no pero si me fui resignando a reconocer lo que hice dijo daniela arismendi en tono de voz más apagado fui creyendo poco a poco que los noticieros dijeron de mí lo que los noticieros dijeron de mí y casi terminé por aceptar todos los secuestros que me presentaron los policías que me interrogaron porque me pusieron más secuestros de los que en realidad dice pero entonces cuántos años traes en encima va directo fue directo al tema jesús lo ya porque allá en el módulo 8 dicen que traes como 2000 años de sentencia puras mentiras respondió arismendi traigo sólo 393 años por los secuestros que dice que me pudieron comprobar y hace rato que te sentenciaron percié yo intempestivamente en la práctica parado desde la reja de mi celda en la que me mantenía en alerta para esperar el desayuno y tú quién eres preguntó a arismendi denotando la desconfianza propia que les nace a los presos en este encierro también vienes del módulo 8 no yo voy llegando a esta cárcel traté de explicarle rápidamente mi situación soy periodista me llamo jesús lemus y me mandaron aquí acusado de narcotráfico ya valiste madre me dijo daniel arismendi a todos los que llegan a esta cárcel es para dejarlos bien encerrados y si te trajeron para acá es porque te van a chingar bonito porque de una cosa estamos seguros que el gobierno en méxico no anda con chingaderas y si quiere chingar a alguien lo chinga bien y si a ti te están señalando por el delito de narcotráfico lo más seguro es que te vas a mamar unos 20 o 35 años de cárcel por lo bajito pero te pregunto hace mucho que te sentenciaron le insistí yo todavía en plan reporteril hace poco más de cinco años comenzó a explicarme sin limitación el 22 de agosto del 2003 me dieron 393 años por la suma de todos los delitos que me cuadraron pero sólo voy a pagar 50 años porque esa es la pena máxima que se puede pagar en méxico y qué delitos fueron los que te pudieron cuadrar le pregunté y él me respondió me dieron las sentencias máximas de secuestro delincuencia organizada posesión de armas de fuego homicidio calificado y luego hasta me quisieron cuadrar un intento de homicidio en la cárcel de almoroya por eso me trajeron para acá ya agotaste todas las instancias de defensa seguir preguntando si ya me amparé y me confirmaron la sentencia que me dieron en la apelación ya no me queda otra salida que pagarles y pues hay que pagarles y tratar de llevar la vida de la mejor manera posible porque no me quiero morir aquí tienes miedo a la muerte y si sigue preguntando y a poco tú no todos le tenemos a la muerte todos le tenemos miedo a la muerte aunque digamos que somos muy cabrones yo le tengo miedo a morir aunque hay veces que uno quisiera ya no despertar sobre todo cuando abre los ojos y ves que lo único que te rodea son estas pinches paredes y estos pasillos largos y los barrotes amarillos que te están viendo todos los días estás arrepentido de lo que hiciste sigue insistiendo la neta si eres periodista sólo un periodista puede hacer esas pendejas preguntas que si estoy arrepentido sí sí me arrepiento de haber hecho lo que hice pero pues aquí ya poco sirve del arrepentimiento aquí ya no cuenta lo que uno piense o diga aquí el arrepentimiento es sólo como una pomadita que se la pone uno todos los días cuando le duele una cárcel en los huesos y en todo el cuerpo y por eso se necesita uno tener arrepentimiento para untárselo en el cuerpo cuando no soporta uno este encierro pero sabes que es lo peor de todos los arrepentimientos que le surge a uno estando aquí encerrado lo peor es no tener a quien decirle que uno está arrepentido y que aunque pudiera ya no volvería a cometer el mismo error que se cometió y que lo trajo a uno hasta aquí ahora si te pusiste filosófico mi Dani le dijo en tono de burla a Jesús Loya ya ves si hace bien platicar un ratito aquí aunque sea en estos minutos de la mañana la pasamos suave hablando todos los días porque luego llega el cambio de guardia y no sabes ni qué puto guardia te va a tocar y hay cabrones que ni te dejan respirar siquiera si pues la neta si se siente bien hablar un poco de lo que trae uno guardado en la cabeza dijo Daniela Arismendi más resignado a la plática yo pensé que acá en el COC estaba más cabrón que allá en las tapadas pero está la neta está más relax el ambiente está mucho mejor y al rato hasta cantamos le dijo Jesús Loya si llega un guardia chido nos da chance de cantar un ratito hay por el mediodía y hay una enfermera la que le gusta que le cante desde aquí en donde estoy se me hace que la tengo enamorada ya cálmate ya te salió lo galán pinche chaparro jete le gritó desde su celda el preso de la estancia 302 de apellido Ramírez Tienda acusado de delincuencia organizada se me hace que nunca has tenido novia y ahora que vienes a dártelas aquí de muy galán ahorita que estás preso la verdad respondió en valentonado Jesús Loya te apuesto lo que quieras a que la nana fine siente algo por mí si no fuera así no me diría que le cante la canción todos los días cuando ella está de guardia aquí arriba en el área del hospital entre los presos de puente grande como es imposible conocer los nombres de enfermeras doctores guardias maestros y personal de apoyo era común utilizar apodos para identificar a cada uno de los trabajados de los trabajadores con quienes teníamos contacto y en efecto había una enfermera a la que se le decía o le llamaban la nana fine porque se parecía bastante a la actriz norteamericana a frene stretcher de la famosa serie de los 90 la niñera y cuál canción es la que más le gusta a la nana fine preguntó daniela lismendi entre curioso y mediador en el discurso que sostenía jesús loya y ramírez tienda le gusta aliado del tiempo de mariano barba atajó rápidamente jesús loya es que dice que le recuerda a un novio que nunca se animó a casarse con ella aunque si ella me dice que si nos casamos me cae que de volada hago los trámites y le solicito a los trabajadores a los de trabajo social que nos ayuden para que me hagan la visita conyugal no quieres nada dijo jocoso arismendi y tú tienes visita daniel volví a intervenir yo con más más confiado en la práctica o te siguen manteniendo totalmente aislado si me visitan pero estos cabrones se ponen bien duros con todos mis familiares le ponen un chico les ponen un chingo de trabas a mi esposa y a veces a quienes solamente puedo ver es a mi papá tengo anotados para que me visiten a mis padres y a otros familiares pero siempre los devuelven de la puerta siempre por alguna razón por algún pretexto pendejo me quedo sin visita y la explicación es que la máquina de ingreso registró positivo de alcohol que la puerta no se abre o que mis visitas no traen la ropa de calzado adecuado son chingaderas de estos cabrones pero aquí estamos y aquí hay que aguantarla y las visitas del abogado le volví a preguntar también te las hacen cansadas no me dijo daniel allí no tanto pero pues la verdad ya no tengo abogado se terminó el proceso y ya no se necesita porque en el órgano desconcentrado después de que está sentenciado en firme ya no aceptan ya no aceptan que mandes abogado tienen que ir a realizar cualquier trámite tus propios familiares y yo de plano pues no necesito abogados ya para qué y entonces ya cualquier asunto referente a tu caso ya no lo ves con tus abogados le pregunté no te estoy diciendo que no ya no se ocupa que mandes a nadie ya si quieres y si le interesa a tu familia es ella la que tiene que ver por ti ya no se acepta que mandes a nadie más que sea tu misma familia porque eso lo ven los que se encargan de estas cárceles para saber qué tanto interés aún tiene en ti tu familia y tú y tú si le interesas a tu familia seguí haciendo mi entrevista en deble si si le intereso bendito sea dios aún les duelo a mis padres y a mi esposa y a toda mi familia y eso es una de las cosas que me han dado fuerza para no terminar por matarme aquí aunque la verdad en las condiciones en las que uno está no hay forma de matarse uno mismo a menos que sea ahogándose con la sopa de arroz tan fea que aquí nos dan tras el comentario vino un festejo con risotadas jodido yo que ya ni vieja tengo dijo jesús doya dejó de venir y ya ni las cartas me contesta mis dos hijos que venían a verme ya también han dejado de venir hace como cinco años que ya no he vuelto a saber de ellos así es la cárcel poco a poco te va alejando de todos y se van olvidando de ti hasta tus propias gentes la verdad es que si respondió arismendi porque cuando uno le da dinero a manos llenas todo mundo te quiere hasta tienes amigos en las más altas esferas del gobierno a poco no tú tenías amigos en el gobierno le pregunté a manos llenas me dijo y si supieras con quién llegué a reunirme para ayudarles en sus campañas políticas con algo de dinero timas de nalgas para atrás o nos o nos mandan matar aquí mismo a todos los que estamos platicando de esto pues suelta los nombres no le pregunté dámelos a conocer por lo menos me respondió has oído hablar de alberto pliego fuentes pues con gente como él nos íbamos a comer y hacer negocios sólo que luego le sale la ambición y comienzan a querer todas las utilidades y pues es cuando le sale lo honesto y hacen uso del fuero policiaco pero no hay gran diferencia entre los que estamos aquí encerrados los que andan en la calle con la fachada de policías o haciendo política a final de cuentas todos andamos tras el billete sólo que unos lo hacemos sin el fuero policiaco y político y otros si se escudan en que son gobierno alberto pliego fuentes también reconocido como el super policía en el gobierno de ernesto cedillo ponce de león por haber participado en la detención de daniela rismendi en 1997 y cinco años antes por haber participado en la detención de andel de andrés caletri falleció el 22 de febrero del 2007 estando en prisión en el centro federal de redactación social de almoloya de juárez procesado por el delito de delincuencia organizada vinculado con las actividades de narcotráfico de juan josé esparragosa moreno el azul uno de los líderes del cártel de sinaloa a alberto pliego fuentes se relacionó con el azul a partir de una averiguación previa de la procuraduría general de la república en la cual se estableció que el policía mexiquense brindaba protección al cártel de juárez para sus actividades delictivas en morelos principalmente relacionadas con el secuestro y la ejecución de personas pertenecientes a grupos contrarios por ello se le giró la orden de aprehensión en el 2005 siendo activo de la policía y se le recluyó en la cárcel de almoloya en donde falleció a causa de un cáncer aunque la verdad yo no me la me la trago de que el veto se haya muerto de cáncer como dijeron en las noticias dijo daniel arismendi en aquel soliloquio que teníamos dentro de la prisión de puente grande yo pienso más bien que se la echaron que se lo echaron porque amenazó con hablar y quiso echar de cabeza a muchos de los jefes políticos que también se beneficiaban con lo que él andaba haciendo al ayudar a los del cártel de juárez y a los del cártel de sinaloa porque ni modo que él se haya comido todo el pastel pues claro que no eso lo sabemos todos detrás de un policía corrupto dijo arismendi hay siempre gente de traje que se beneficia por eso son los pero esos son los que tienen el poder y el control de los hilos y por eso a ellos nunca les pasa nada y si están en riesgo por lo que puede hablar de sus subalternos pues está bien fácil la gente se muere aquí dentro de la cárcel y está bien fácil ponerle que tenía cáncer en el acta de defunción luego viene un silencio un acto de introspección un masticar de palabras que saltó como para digerir poco a poco lo que expresaba daniel arismendi un acto como para tratar de entender si el razonamiento allí expuesto era producto del rencor o de la necesidad de hablar solo por hablar un momento como para entender si lo que se aseveraba mientras estábamos a la espera de la charola del desayuno tenía lógica o era solo una plática más de presos que tratan de matar el tiempo y de aprovechar el único momento del diálogo que se permiten en el día en esa parte de la cárcel de puente grande se rompió el silencio el planteamiento impactó e incomodó a los propios presos que estábamos en el pabellón del coce el desayuno tardaba el silencio era incómodo y por eso alguien soltó desde una de las celdas de la entrada era la voz de juan sánchez limón acusado también de secuestro y aislado en esa parte del penal por problemas de convivencia en el módulo de probó de población y finalmente por qué te madrearon tan gacho arismendi qué hiciste le preguntó sánchez limón te cogiste a la madre de algunos de los guardias para que te hayan dado como te diera una noche no respondió arismendi más tranquilo sin la exaltación del diálogo anterior lo que pasa es que me la me le puse al pedo al puto comandante chaparro que ya me trae de encargo es que es la tercera vez en su guardia que no me llevaba de comer y le reclamé le dije que se estaba pasando que abusaba de su condición y pues que me mienta la madre y que me caliento y le puse dedo con el comandante de compañía y pues ya sabrás que se me pone perro fue a cantarme un tiro a mi celda y le dije que se metiera pero el cabrón mejor me sacó y aquí ando pasando las de caín por culpa de ese culero me dicen que vengo castigado por dos meses pero que voy a estar un rato por aquí nada más eso te lo aseguro en la cárcel federal de puente grande el máximo órgano de corrector de las infracciones de los presos al reglamento interno es el consejo técnico interdisciplinario que es presidido que era presidido por el director de la institución y lo integran lo integraban todos los directores del área médica trabajo social el área educativa psicología el área jurídica y criminalística en ese consejo el que determinaba si el reglamento interno de disciplina de los presos era violentado por alguno de ellos y el que imponía las sanciones correctivas para que no le infringieran de nuevo eran los encargados de esa área dicha reglamentación nunca se da a conocer a los reclusos y nadie sabe si existe porque la mayoría de las sanciones que se aplican en puente grande son la discreción del consejo si existe realmente un reglamento que regule esa normatividad las penalizaciones van desde la interrupción del contacto telefónico con la familia que corresponde a una llamada de 10 minutos cada 7 días o la suspensión de la visita familiar que es a razón de un encuentro de 4 horas cada 13 días o a el isla o llegar hasta el aislamiento total del interno incluso se llega a determinar la incomunicación del reo en una celda donde permanece completamente desnudo con terapia de aleccionamiento que consiste en golpizas a 10 horas de la noche paseos al patio para ser bañados con chorros de agua presión o en las estancias prolongadas en dicho patio durante horas de la noche o de la madrugada de rodillas con los brazos en cruz y sin ropa siempre con los perros al tanto de él en el interior de la cárcel de puente grande todo causaba infracción todo era violentar el reglamento por parte de los internos con sus conductas de presos se infraccionaba por hablar por reír por cantar por no comer por comer mucho por caminar sin bajar la cabeza por no llevar las manos atrás por enfermarse por limpiar la celda en la que se vivía por no limpiar la celda en la que estábamos todo era infracción y por eso cualquier preso podía ser presentado ante el consejo técnico interdisciplinario para ser sancionado el que un preso recibiera o no un castigo por la falta más mínima siempre dependía del guardia que vigilaba cuando un presidiario comparecía ante el citado consejo la humillación era extrema había que presentarse con la cabeza agachada con la vista al piso con las manos atrás en actitud sumisa allí cualquier miembro del consejo se sentía magistrado e interpretaba a su criterio un reglamento prácticamente inexistente con la única finalidad de someter al preso a castigos corporales que solicitaba siempre el custodio por eso aquella noche trasladaron a daniela rismendi el mochorejas a golpes al área del coc casi lo mataron a toletazos en la espalda en medio de una jauría de guardias y perros que hacían más extrema su situación de angustia lo aislaron en una de las celdas acolchonadas sujeto con cadenas de pies y manos desnudo expuesto a la miseria de la cárcel llevamos casi llevábamos casi una hora parados en alerta frente a las rejas de la celda y aún no aparecía el carrito con las charolas del desayuno donde venía un puño de arroz unos pedazos de papa unos frijoles acedos y un pedazo pequeñísimo pequeñísimo de carne en la entrada del pasillo un guardia ordenó que colocáramos las manos en los genitales porque una enfermera iba a realizar observaciones médicas en ese pasillo no era yo el único recluso que estaba desnudo nadie tenía derecho a portar uniforme la medida era parte de la terapia de reeducación y de la atención que debíamos recibir el personal de puente grande según consideraba el juez de la causa la enfermera comenzó a revisar a cada uno de los internos pidió que abriéramos la boca y sacaran la lengua que nadie bueno perdón que diéramos una vuelta completa y que nadie hablara y que cada quien cuando iba siendo revisado dijera si sentía algún dolor físico extremo en cualquier zona del cuerpo la observación médica se realizó a más de un metro de distancia ella la enfermera hacía anotaciones y seguía avanzando de regreso cada uno de ellos de los que iban en la comitiva médica con la enfermera nos entregaban una pastilla en la mano a cada uno y nos ordenaba que la tragáramos con agua de la llave el guardia y la enfermera salían del pasillo no acababan de cerrar la puerta metálica del corredor cuando se escuchó una voz otra vez era jesús loya esos nuevos la pastilla que nos acaban de dar es para tenernos tranquilos es para que no nos alteremos y no estemos gritando es para que agarren a toda madre el avión y se duerman un rato después de que desayunen esa pastilla no la dan en población solo la aplican a los que estamos en aislamiento para aguantar esta chingadera para aguantar las putizas algo de bueno tiene esta cárcel que te dan la droga gratis a domicilio y en la boca apenas terminó jesús su comentario y todo el pasillo festejó con una carcajada las risas y la exaltación obligaron a los guardias que se ubicaban en el diamante de control a gritar por el altavoz que nos calláramos y sigamos y siguiéramos en la alerta esperando el desayuno ya habían transcurrido casi una hora de permanecer de pie frente a la reja cuando se escuchó otra vez la voz de daniela arismendi que lanzaba una pregunta órale esos de la entrada quiénes son identifíquense están muy callados cabrones no tengan miedo aquí estamos solo hombres aquí anda juan sánchez limón respondió una voz al principio del pasillo el porras del módulo del módulo dos me trajeron que por peligroso porque le partí la madre a un cabrón que se pasó de hocicón allá en el módulo por chiva porque le dijo al guardia que yo me había subido del comedor a la celda unas tortillas y pues le gané el brinco y lo mandé al hospital quebrándole las costillas después se oyó la voz de jesús loya aquí ando yo valedor el mero jesús loya de sinaloa azote de los cabrones y bendición de los amigos para lo que guste si mandes mi querido danny tú eres el maestro yo solo quiero saber unas cuantas cosas del negocio que tú también manejas ya ya sin tanta pinche lambisconería cabrón lo atajó en corto arismendi solo quiero saber en dónde estoy pisando pero parece que hay puro secuestrador aquí como que este es el pasillo de los chidos que no no acaban de traer también a estos dos compitas que están en las cinco y en las seis dijo jesús loya parece que uno viene de michoacán y el otro viene de guadalajara ahora le toca yo preséntese ya me presenté dije yo entre nervioso y tratando de escucharle más de escucharme más seguro en aquella plática entre delincuentes pero aquí ando aquí ando yo soy jesús lemus soy de michoacán soy periodista me traje un acusado de delincuencia organizada y de fomento al narcotráfico lo que pasa es que me bronqué con el presidente municipal de mi pueblo y con el diputado federal de allí mismo y resulta que son amigos personales del presidente felipe calderón y pues aquí ando bailando feo ya ni la chinga ese güey del presidente dijo sánchez limón se está llevando dijo sánchez limón refiriéndose a felipe calderón se está llevando parejo a todos le vale madre todo va a terminar por llenar las cárceles para decir que si combatió al narco cuando en realidad estaba trabajando con la gente del chapo y sólo está al servicio de ese cabrón la neta pinche presidente ojete muy persignado y bien que le encanta el dinero como a todos porque les voy a decir una cosa que de allí de guanajuato de donde me trajeron yo estaba bien parado pagando mis cuotas al gobierno al gobierno del gobernador juan manuel oliva ramírez para que me dejara trabajar chido y cometer mis secuestros sólo que luego como dice el danny ellos quieren toda la utilidad del negocio y cuando uno se niega a darles más es cuando les sale el honesto y se ponen la cachucha de autoridad y de ley y te mandan refundir a la cárcel antes de que le salpique toda la mierda que ellos mismos comentaron a poco le dabas cuota al gobernador de guanajuato le pregunté yo directamente con la intención de saber de forma periodística aquella versión a huevo le tenía que entrar me mandaban a dos putos ministeriales para que los para que apoquinar a yo le enviaba su cuota mensual de 30 de 300 mil pesos al gobernador oliva ramírez pero si el procurador necesitaba algo extra en el mes me lo mandaba a pedir el procurador chowell casi siempre me sacaba dinero para los actos desde el gobernador en donde se entregaba ayuda a la gente de los ranchos que iba a pedir que iba a pedir cemento y láminas o cosas para ayudarse en la siembra y yo como muchos compas dedicados al secuestro y al narco en todo el estado le entrábamos con tal de no dejar de no de que nos dejaran trabajar y quién era el procurador que te pedía dinero no pues de nombre no me lo sé pero llegué a juntarme con él en varias ocasiones en esas que hacen cada mes para juntar dinero para el yunque y para el pan porque todos los que están en con el gobierno de guanajuato son del yunque y son panistas y ahí me llegó a decir ese gobernador ese ese procurador chowell que el dinero que le mandaba la gente todos los que se dedica todos los que nos dedicamos al narcotráfico y al secuestro era para obra social que hacía el gobernador oliva y a poco te la creías que el dinero le llegaba al gobernador le preguntó a arismendi a mí también así me decían que lo que yo daba de cuota a los comandantes de la policía federal iba directo al procurador y al presidente y mira a la mera hora mandé pedir favores y ni siquiera escucharon a la gente que fue a hablar en mi nombre es más ni siquiera lo recibieron trataste de pedir favor cuando caíste para evitar la cárcel le pregunté que no que no busca un favor cuando cae en la cárcel y más cuando te estás jugando la vida que no hablamos de una sentencia de 10 o 20 años sino de cientos de años dijo arismendi a poco crees que no busqué favores de los que me pedían dinero cuando yo tenía a mano llena por supuesto que lo busqué y mandé pedir favores pero claro que nadie me iba a conocer porque conocerme sería tanto como hacerse cómplice eso lo entendí desde el momento en que comencé a trabajar aunque la verdad nunca pensé que fuera a necesitar de esos favores que se me negaron aún si siquiera escucharlos el diálogo que comenzó a sentirse más animoso y que ahora fluía con mayor facilidad es era interrumpido por la puerta metálica que se abrió a la par de un grito militarizado el cual ordenaba que estábamos en post que estuviéramos en postura de atención en la cárcel es el equivalente al firmes de los militares o de las escuelas al momento de hacer honores a la bandera el silencio generado en el pasillo tras la orden de atención es con fue cortado por el ruido de las charolas de plástico que el cocinero acompañado de un oficial de vigilancia entregaba a cada uno en las celdas el desayuno que llegó con más de una hora de retraso estaba en esa ocasión integrado por nopales con frijoles tres tortillas y un vaso de café que apestaba orina una vez concluida la entrega del almuerzo el guardia indicó que teníamos 10 minutos para deglutir los alimentos y regresar las charolas para lavarlas estábamos a finales de mayo pero en esas celdas el frío calaba hasta los huesos las manos estaban entumidas y yo prefería comer de pie a sentarme en la cama de concreto desnuda y áspera porque estaba congelada como para soportar soportarla mientras engullía un pedazo de tortilla con algo de nopales y frijoles aceros a los frijoles poco les entraba porque estaban echados a perder después de colocar las charolas lavadas al carrito de la cocina se ordenaba el silencio en el pasillo y no se permitía siquiera el más mínimo de los silencios el más mínimo de los ruidos y se ordenaba el silencio roto a veces por algunos que otros pequeños diálogos entre presos la próxima vez en la que pude en la que podría escucharse alguna voz en ese pasillo sería el pase de lista de las tres de la tarde mientras tanto cada quien debería mantenerse ocupado con sus pensamientos en el mutismo de sus respectivas celdas porque que se sorprendiera hablando le reservaban un paseo por el patio a mitad de la madrugada en donde los en donde era necesario obligado un baño con agua helada que nos dejaban tres horas hincados con los brazos en cruz y un perro ladrando a cinco centímetros de la cara en el interior de cada celda de los que estábamos en el pasillo 3 del área de ceoce en puente grande no hay nada con que matar el tiempo no había nada con que matar el tiempo no se permitía tener nada por lo que la única opción era tratar de dormir un poco cuando estaba caliente el ambiente el sueño comenzaba a pegar fuerte seguramente por el efecto de la pastilla o tal vez por el baño con agua helada o quizá por el alimento que dejaba un estado de saciedad ligera otras alternativas para contrarrestar el tedio era ver cómo corrían las cucarachas desde la coladera del baño hasta la puerta de la celda o contar los barrotes de arriba hacia abajo o de un lado a otro o enumerar las veces que parpadeaba en un minuto la lámpara del pasillo principal o intentar seguir con el oído los pasos que con zapatos de tacón deambulaban por la parte superior de las celdas en donde dicen que se ubicaba el área de hospitalización jesús lo ya estaba animado siempre aseguraba que la que ese día que todos los días la la nana fein haría guardia en la enfermería y decidía arriesgarse quería ir a verla y por eso se comenzaba a entonar la canción aliado del tiempo de mariano barba el oficial en turno siempre le gritaba desde la entrada del pasillo que se callara la boca que lo iban a sancionar si no obedecía pero jesús que le gustaba que le dijeran chapo se envalentonaba más y subía siempre volumen de su voz tras una segunda advertencia no atendía las instrucciones del custodio que amenazaba compartirle el hocico al chaparro pero éste no hacía caso y continuaba cantando ahora más fuerte también los gritos del guardia aumentaban de tono ninguno de los dos cedía parecía que el chaparro había ganado y seguía cantando su melodía pero aún no terminaba un estribillo cuando se escuchaba que se abren las puertas metálicas del pasillo y otra vez arremetían contra jesús lo ya lo dejaban medio muerto los lamentos de jesús lo ya eran siempre sofocados por los golpes de toletes en el estómago la paliza duraba siempre menos de tres minutos de pronto silencio un silencio que se rompía cuando un oficial solicitaba la presencia de servicio médico mientras el resto de los guardias salía del pasillo con sigilo jadeando por el esfuerzo que representaba el sometimiento del ente del interno llegaba el servicio médico un doctor y la nana fine se podía escuchar lo que el chaparro entre un mar de quejidos le decía la enfermera le gustó la canción ella nunca respondía al menos no se escuchaba que emitiera una sola palabra el médico informaba que deberían saturar una ceja o alguna cortada en la cabeza y que él siempre lo trasladarían al hospital para unas placas de tórax pues su respiración se había tornado dificultosa debido a algunas costillas rotas según el diagnóstico previo si le gustó la canción volví a preguntar jesús lo ya en silencio y casi en secreto a la enfermera ya si yo se la canté con mucho cariño y si por eso me quebraron el hocico bien valió la pena con tal de verla cerquita y que le haya gustado agregaba entre quejidos mientras más personal médico ingresaba al pasillo para ayudar a tratar en camilla al precio al preso enamorado ánimo compa ánimos compas dijo decía siempre el chaparro entre lamentos mientras era conducido al área de hospitalización a poco ustedes nunca han hecho pendejadas por una mujer no se agüiten al rato vengo pinche chaparro me cae que está loco murmurábamos casi siempre desde desde las celdas y en esa ocasión lo dijo sánchez limón mientras una voz hermética ordenaba silencio en todo el pasillo como recordatorio de que ellos los guardias tenían el control de la cárcel ingresaban al pasillo dos uniformados con más jadas antigases colocadas lo que evidenciaba la dosis de gas lacrimógeno que nos iban a proporcionar en represalia por la desobediencia de jesús lo ya daniel arismendi estuvo en la celda de aislamiento durante tres días al cuarto día como a las seis de la tarde se lo llevaron de manera muy pacífica nunca más lo volví a ver aunque su nombre era mencionado con un sentimiento de reverencia entre los internos de la población en el área del módulo 1 a donde fue asignado posteriormente por tres días estuve recluido en el mismo pasillo en donde estuvo daniel arismendi lo tuve a la mano y como reportero hablé con él es cierto que cuando esta conversación se dio ya habían pasado varios años desde su detención cuando fue noticia nacional y se le catalogó como un despiadado homicida y secuestrador pero nunca desde que lo vi llegar al pasillo 3 y hasta que se fue trasladado dio muestra alguna de ser un criminal de ser ese criminal que señalan los medios lo que sí pude ver lo que sí puedo asegurar es que las veces que dialogué con arismendi aún cuando fue aún cuando no fue cara a cara no percibí en él alguna señal de vanagloria desafiante rabia o complacencia ni siquiera un dejo de eufemismo al relatar sus actos por sentirse el actor principal en torno a las historias que se convirtió en espectáculo mediático envolvente durante meses en todo el país nunca escuché que alguien de los que estábamos en aquel pasillo se dirigiera a arismendi como el mocho orejas esto resultaría displicente de acuerdo con el código ético no escrito de los presos sería tanto como señalar tácitamente la culpabilidad del reo pese a que estaba ya sentenciado no es válida la conducta de los reclusos dar a alguien por culpable y por eso mejor todos nos dirigíamos a él como dani daniel o arismendi arismendi en el caso de mayor distanciamiento cuando charlé con él arismendi tendría 50 años por cumplir con un timbre de voz disminuido opacado por el encierro ya no quiso hablar de la entrevista que divulgaron en el ámbito nacional algunos medios de comunicación en donde se veía a un daniel arrepentido y con miedo absoluto a perder la oreja las a perder las orejas o sufrir mutilaciones en cualquier parte de su cuerpo no quiso remover las escenas de polarización en donde se mostraba a un hombre sumiso en contraposición con el delincuente que mantuvo en vilo a la sociedad mexicana por casi cinco años en donde se les reconocía como el más violento y sanguinario de los delincuentes a sus 50 años cuando platiqué con daniel arismendi el entorno el que era el que fue expolicía judicial de morelos con 21 encuentros 21 secuestros acreditados y tres asesinatos reconocidos se sabía inmerso en un proceso de arrepentimiento una fase que él mismo veía como necesaria para ser más llevadera la cárcel pero también estaba consciente de que nada de también estaba consciente de que de nada sirve la compunción mucho menos para sus víctimas la cual prefiere no mencionar un día antes de que se fuera del pasillo 3 le pregunté de que de quién si esperaba el perdón por lo que había hecho me contestó de nadie ni de dios porque dios está para perdonar y no necesitamos pedírselo tú crees en dios le pregunté si creo sinceramente en él y sé que me ha ayudado para no morir en esta condición en la que estoy y tengo la seguridad de que me va a seguir ayudando daniel arismendi estaba confinado en una celda del complejo penitenciario federal de puente grande en el área de tratamientos especiales a donde se le a donde se envía a los reos más peligrosos y problemáticos a los que por política de seguridad nacional no se les puede mantener en contacto con el grueso de la población carcelaria todos los días le asignaban actividades en su celda le permitían tener dos libros que su familia proveía cada seis meses si no infringía el reglamento de conducta interna podía solicitar a la biblioteca un libro a la semana cada tercer día tomaba clase de dibujo y tenía asignado un maestro para actividades académicas lo dejaban salir a un pequeño patio de apenas 20 metros cuadrados para que se ejercitar a los fines de semana se le concedían se le concedía el privilegio de botar un balón por espacio de una hora los domingos por la mañana y una hora los sábados por la tarde no tenía actividades religiosas pero le autorizaron tener una imagen de la virgen de guadalupe en su estancia una vez al mes un profesor de actividades académicas acudía a su celda para jugar ajedrez o dominó a través de la reja cuando se lo llevaron del pasillo 3 del coc pude ver que al pasar frente a mi celda aquel preso envuelto en uniforme beige no correspondía en nada a la imagen que la televisión difundió el día siguiente de su atención el que caminaba rodeado de tres guardias de seguridad interna era un daniel arismendi bajito muy delgado y encorvado con el pelo casi arrapa y totalmente rasurado de frente amplia de entrada profunda orejón de tez pálida y pómulos marcados ese es el daniel arismendi que conocí en la cárcel de puente grande bueno pues esa es la esa es la historia que puedo contarles de daniel arismendi del que conocí en la cárcel de puente grande les agradezco mucho la atención por supuesto que voy a responder a algunas algunos comentarios que me ha seleccionado por aquí querida norma aguilar dice 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 se está cortando jose el morones don jesús alguna vez se enfrentó a golpes con algún preso o guardia en prisión la voz don jesús dice de este jose morones fíjate que si tuve que no no hubo no fue así como un enfrentamiento a golpes pero si tuve que echarme unos trompos en la cárcel por supuesto yo no soy yo no soy dado a la a la violencia pero pues cuando va de por medio tu integridad de va de por medio en aquel caso la alimentación y tuve tuve que había unos militares que me cagaban siempre porque querían este comerse mi comida en algunas partes sobre todo en ahí en el área de sentenciados había gente que quería quedarse con mi comida me la quitaban y tuve que ponerme pues a los a los a los topes no con algunos de ellos pues si tuve que levantar a veces la mano me metieron mis 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 putazos también pero también no se fueron este tan limpios con los que me peleé como en dos ocasiones fueron mi querido mi querido morones la voz michelada qué horror señor leemos ustedes grande por haber soportado tanto lo aprecio mucho se lo digo todo corazón gracias michelada gracias un fuerte abrazo con todo mi cariño hasta donde esté dice maría magdalena sánchez bedoya cómo hacían para en para entregar esa lana bueno de lo que decía arismendi que le entregaba se les entregaba personalmente al comandante que refería que refería y en el nombre para no volver a mencionarlo pero se les entregaba personalmente como luego quedó documentado como hacía genero garcía una para recibir dinero también de tus narcotraficantes dice edith b jesús sabe si en este sexenio le siguen pidiendo su cuota a los narcos ya sea de morena o de otros partidos yo sé que sí edith yo sé que si sigue habiendo cobro de cuota por parte de no de los jefes del ejército no de los jefes de la guardia no de las los secretarios de gobernación sigue habiendo por supuesto un cobro de un cobro de cuotas pero son mandos medios que están en algunas corporaciones pues sigue dándose se sigue dando de acuerdo a las versiones de narcotraficantes hortensio albera dice gracias mi querido hortensio dice no cualquiera puede soportar y sobre todo superar ese tipo de injusticia y abusos gracias doña hortensia gracias por su solidaridad dice germán cabrera cómo fue que escribiste todo esto sin que te limitaran o destruyan tus escritos jesús lo que pasa es que germán germán parte de esos escritos parte de lo que estaba pasando todos los presos no teníamos derecho a tener nada en la cárcel ahí en la celda pero si teníamos derecho a escribir una carta y a mí me ponían a escribir las cartas todos los presos que estábamos en el área de seose los que éramos los más peligrosos supuestamente nos ponían a escribir las cartas frente a un psicólogo a una psicóloga que era la que estaba revisando que escribía uno yo afortunadamente y eso lo pueden lo pueden este confirmar muchas gentes a los que les he firmado libros yo tengo una caligrafía horrible horrible tengo una pésima caligrafía y por esa pésima caligrafía no podían ver lo que estaba realmente escribiendo y en medio de esas cartas que yo mandaba y yo sacaba de la cárcel hacia mi familia puedes hacer muchos muchos escritos muchos escritos otros escritos los hice ahí dentro de la cárcel en una libreta que a final de cuentas se me las robó el sistema me las robaron dentro de la cuando salí de la cárcel pero gran parte de lo que les puedo contarles es porque yo lo escribí a través de cartas que saqué saludando hola te saludo con mucho cariño fulanita de tal sutanita nada más para decirte y ahí comenzaba a escribir yo pero como escribo te digo tengo una una caligrafía mortal por eso pude rescatar muchos de los escritos que tengo gracias germán cabrera hortencia no verá no lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo que buena frase doña hortencia dice mugas 737 puente grande ahí estuvo el chapo no lo viste y no porque el chapo guzmán el chapo guzmán se dio a la fuga en enero del 2001 recién llega no en enero del 2000 2000 no del 2001 enero del 2001 y recién llegaba vicente fox con alejandro que es manero como secretario de seguridad pública general garcía luna como titular de la afi y son los que ayudaron a que se fugara el chapo guzmán entonces se fue el chapo guzmán 2001 y yo llego hasta el 2008 a la cárcel por eso no lo conocía el chapo dice dice rabiana jo señor lemus haga un programa para vallarta y otro para que hable de la de la gualas esa es igual o peor que el mochorecas pues fíjese que la guala si es si es un criminal lazo y si voy a hacer si estoy haciendo la promoción para ya ya le mandé invitación a a esta amari science que es la esposa de israel vallarta para si quiere estar un día conmigo en el programa hacemos un programa especial en la tarde para hablar del caso de vallarta si me interesa muchísimo y ya estoy haciendo eso gracias rabiana jope maría magdalena sánchez bedoya a mí me gustaría que si se puede hacer algo así como un listado de la gente que ha nombrado y sus cárteles además de las causas de encarcelamiento por supuesto que lo hacemos doña maría magdalena vamos haciendo un listado de las de todos de todas las relaciones del narco con los funcionarios públicos por supuesto que sí gracias dice jaime garcía mi admiración por su gran fortaleza gracias querido amigo gracias te mando un fuerte abrazo el gilige dice mi hijo de nueve años de edad y que escucha su canal junto conmigo que esperemos que no le vayan a cortar el audio ojalá ojalá que no el gili ojalá que no me corten el audio pero afortunadamente este ya ya platiqué aquí esa historia que quería contarla y gracias a todos ustedes por su apoyo por su solidaridad por estar atentos justamente en este tipo de programas pues les agradezco muchísimo oiga ya son las cinco con catorce minutos ya nos pasamos ya les robé mucho tiempo de su sábado hoy es sábado es tardecita de sábado de todos ustedes todos nosotros para seguir descansando en este puente de muy largo 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 es el puente más largo del mundo como aquella película no te voy a acordar era con clinizgo de colón no te voy a acordar del otro pero bueno les agradezco mucho les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta tarde de sábado créame que aprecio enormemente su respaldo seguimos aquí al pendiente seguimos platicando el próximo lunes nos estamos viendo a las 9 de la mañana para seguir comentando la noticia de lo más importante que suceda en méxico y pues aquí andaremos aquí andaremos mientras le pido como siempre de favor que si me puede échenme la mano si puede échenme la mano deme un like nada le cuesta si le pica ahí en el en la manita para arriba este me ayuda muchísimo no sabe cómo me ayuda al darle a la manita para arriba porque hace que este programa hace que esta transmisión se presente como oferta para que otros la puedan ver y con eso rompemos el cerco si me ayuda se lo voy a agradecer les recuerdo que todavía está el mi libro más reciente el fiscal imperial todas están las librerías en las principales librerías de del país todavía lo pueden comprar y con eso me ayudan muchísimo se encuentra en amazon en gandhi en sambos en el sótano en gombil en las librerías hidalgo también en el péndulo ahí está pídalo por internet le llega hasta la puerta de su casa para que usted no no salga a la calle y con eso me ayuda muchísimo yo por lo pronto les agradezco mucho gracias doña norma gracias mi querida doña hortencia y gracias querida maestra y la plaza gracias por su apoyo estamos pendientes gracias buenas tardes hasta luego